Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Hoy estamos en Superastro Sol y para hoy, lunes 2 de agosto, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí está el ganador. Es el número 5, 1, 4, 1. El signo es cáncer. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 5, 1, 4, 1. Cáncer, 51, 41, con el signo cáncer. Delegada de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Gracias. 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 Gracias.